Como profesionales de ecoturismo se enfrentarán a muchos retos, entre ellos gestionar y planificar los espacios naturales terrestres turísticamente hablando. Es por eso que en esta asignatura podrán obtener los conocimientos necesarios para llevar esto a la práctica. Sean bienvenidos a la clase de gestión de montaña. Para facilitar este aprendizaje hemos dividido la asignatura en cuatro unidades. En ella ustedes podrán ver videos, realizar actividades como foros, mapas mentales, recursos educativos innovadores y otras actividades que les facilitarán este aprendizaje. Al finalizar esta asignatura ustedes podrán ver la importancia de planificar los espacios naturales terrestres si queremos desarrollar actividad turística. En estas cuatro unidades ustedes podrán aprender para empezar sobre el relieve terrestre, las diferentes formas que encontramos en él. En la segunda unidad podrán aprender sobre buenas prácticas en turismo para desarrollar en áreas de montaña. En la tercera unidad ustedes podrán aprender a certificar una reserva natural privada y todos los pasos que se necesitan en base a ley. Y finalmente aprenderán todos esos estudios importantes que les ayudarán a planificar el desarrollo turístico de un área. Entre ellos están el diseño y construcción de senderos, el ROBAB, el umbral de sostenibilidad, capacidad de carga, límite de cambio aceptable, entre otros. Les invito a disfrutar de esta asignatura y que aprovechen al máximo cada uno de los conocimientos que en ella se les está impartiendo y así puedan aprovechar cuando sean profesionales, aplicarlos en la vida real. Sean nuevamente bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!